Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Paper Mario de Origami Key Y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo estuvimos explorando el castillo de Origami Finalmente peleamos con la engrapadora y ayudamos a Bowser a recuperar su forma Ahora estamos en lo que parece ser el final del juego, ya estamos prácticamente directo a enfrentarnos con Oli en teoría Así que nada, es probable que este sea el último capítulo y vamos a ver que sucede el día de hoy Así que nada, vamos para allá Aquí está Bowser Me llama la atención que fue nada más al final del juego que pudimos interactuar más con Bowser Vale, hay un banquito A ver, si sé algo sobre guaridas secretas, y creo que sé bastante, este debe ser el piso superior, donde suele estar el salón del trono Tu hermano debe estar al otro lado de la puerta, así que vamos por él Tengo miedo No me cuesta creer que mi hermano enviara esa engrapadora tan malvada a acabar conmigo Bueno, después de toda la aventura me parece que va un poco tarde esas dudas Supongo que todavía no he asimilado por completo lo mucho que ha cambiado Ni siquiera sé si es posible detenerlo a estas alturas o si ya es demasiado poderoso Mi ninfa está un poco intensa hoy Perdonen Gracias Mario Siempre estás a mi lado en las buenas y en las malas Qué aventura tan larga y complicada, ¿no? Menos mal que conté con la ayuda de bastante gente Tú, Luigi, Kamek, Bowser Jr., Bowser y Bombi, claro Ah, y el profesor, el capitán T-Hout, el viajero Sabino, los Toad del Paraíso, el almirante Toad, el barquero, el maestro Origami Mucha gente Todos me ayudaron tantísimo Ahora me siento mal por ponerlos en peligro otra vez Mírame bien, soy Bowser Escupo fuego por la boca y rompo rocas a puño limpio Y criar a mi hijo me hace aún más fuerte Ya quisiera ver a tu hermano cuidar a un niño que no se está quieto Que tiene un vehículo volador y un ejército a su disposición En resumen, tu hermano no me asusta Bowser tratando de animarla Bueno, visto así ¿Saben qué? Ya estoy mucho más animada ¿Y tú qué, Mario? ¿Listo para lo que nos espera ahora? Efectivamente Bien, yo estoy más que lista Cuando llegue el momento, estaré a la altura Lo único que puedo hacer es poner todo de mi parte y contar con su apoyo, amigos ¿Vale? Vamos a ver qué nos da esto Oh, otro tesoro en miniatura El último, de hecho Castillo de Origami Vale Vamos allá Llegó la hora A ver, vamos Perfecto Y nada A por Oli Oh, hay dos tronos Ah, por fin están aquí Se habían tardado mucho De hecho, fueron tan lentos que ahora ya no podrán hacer nada para detenerme Hay un montón de origamis De grullas Hermanito ¿Aún sigues planeando más cosas terribles? Así es ¿Quién te crees que eres para andar plegándonos a mí y a mis secuaces? Exigo que nos digas ahora mismo qué hiciste con la princesa Peach ¿Está a salvo? ¿Está cómoda? ¿Tiene algún libro para leer? Lo pregunto de parte de... Un amigo Pero si la tienen al frente de ustedes ¿No se han dado cuenta? No digan que no les avisé Les dije que transformaría el castillo de Peach en un castillo de origami Princesa incluida Ahora que forma parte del castillo Seguro que es mucho más feliz Tan hermosa y calladita como está Eres un monstruo ¿Cómo te atreves a convertir a la princesa Peach en un simple elemento decorativo? Te pasaste de la raya Es imposible que hagas algo peor A menos que... Todas esas grullas de papel No habrás sido capaz, ¿verdad? Pues tú qué crees Admira la técnica de las mil grullas Ya sabes Quien tenga paciencia y voluntad suficiente Para doblar mil grullas de origami Recibirá un gran poder Es un poder descomunal Que pienso usar para convertir a todos Y cada uno de esos inútiles Toad En simples pedacitos de papel en blanco ¿Qué? ¿Estás loco de remate? Los Toad no sobrevivirán a semejante cosa Ni siquiera yo les haría algo así Y te lo dice alguien que se ha dedicado a las fechorías toda su vida Pregúntale a Kamek si no me crees Sigo sin entender qué problema tienes con los Toads ¿Estás consciente de que fue un Toad Quien te dobló y te creó? Por supuesto que lo sé ¿Y por qué crees que hago esto? Ese insensato le faltó el respeto al mismísimo papel del que estoy hecho Me escribió cosas encima Ahora estoy condenado a vivir con la herida que dejó semejante ofensa Y falta de respeto al origami Escribió cosas en él Pero esto no se quedará así Me las pagará ¿En serio esa es la razón por la que estás haciendo todo esto? No lo entiendo Aunque le guardes rencor a uno por lo que te hizo ¿Qué culpa tienen los demás Toads? Todos los Toads son iguales No hay diferencia entre uno y otro Bueno, eso es verdad Tampoco te voy a decir que no Por eso debo convertirlos a todos en simples recortes de papel en blanco Así no tendré que volver a ver esas insoportables caras otra vez En eso consiste mi visión de futuro para el glorioso rey Norigami Y tú, Mario Has sido todo un verdadero fastidio Pero ya no podrás hacer nada para detenerme Ya tengo 999 grullas Primero te derrotaré Y luego te haré el honor de convertirte en la grulla número 1000 Vale Vamos allá Pelea contra Oli Llegó el momento Hasta aquí llegó tu aventura, Mario Si no te doblegas por las buenas Te voy a doblegar por las malas Bueno, tiene todo el poder de los papel elementales Básicamente es como Olivia Bueno ¿Qué? ¿Qué? Se convirtió en papel elemental de tierra Así es He perfeccionado las técnicas de los códices Contemplen el poder de manos de un rey Mi ninfa está súper chillona porque me oye hablar solo y me responde Mi hermano se ve demasiado entusiasmado Eso no es nada bueno para nosotros Ten cuidado Vale Y ese... Ah, vale Ese es un... Un círculo mágico... Que sirve para todo Vale, 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 vale A ver ¿Qué podemos hacer? Vale, el On Está aquí Esto lo puedo bajar acá Y acá Ahora, la cosa es En que me convierto Porque él va a subir Quizás si lo puedo congelar Tal vez Vamos a intentarlo Veamos Espero que sí Efectivamente Vamos ¿Uno? ¿En serio? Buah, no le quito nada Va, 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 va Vamos ahora con las manos Esto es un problema ¿Qué? ¿What? Se curó mientras estaba Moviendo Nah ¿En serio? Ay Qué asco Ah Comunios Qué problema Vamos a probar a saltar A saltarla A ver qué pasa No, claro Era evidente Sigue congelado No, ya no está congelado Esto no sirve Vale, pues probemos Quizás otro elemento No creo que Que sirva Debería congelarlo Para mantenerlo Quieto Porque si no va a ser su poder Eso es lo que no quiero Que use el poder Vale, está congelado otra vez Veamos Vale, así, 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 así Vale, activamos Ahí está Vale, ahora sí Vamos, vamos, vamos Agarramos Pasamos Vamos Y ahora Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Bien Mitad de vida Bueno, un poquito menos Nada mal, eh Ni hablar Tendré que cambiar de estrategia A ver Fuego Pues habrá que usar el de agua Claramente Wow Míralo Se convirtió en un papel elemental de fuego No me digas Plumas igneas Bueno, se quedó a nada de vida Vale Hay que buscar la manera de Usar el papel elemental de agua Habrá que confiar Tener fe en que no voy a morir 40 8 24 17 16 Bueno Sobreviví al menos Vamos Agua Fua, estoy muy mal de vida Vamos Ahí está Bien Lástima que se curó Si no ya la podría matar Ah, qué mal Turnó al rival Vuelve a cargar Vale Pero ya lo puedo atacar A ver Curamos Ahí está Vale Brazos desplegables Vamos Toma 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 Ahí está Vamos Vale Vale, 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 vale No se confían mucho, eh La cosa se va a poner seria Vale, quedan dos papas elementales Hielo Hielo Vale Vale Hay que ser rápidos Porque si no se cura el desgraciado Vamos Este se congelaba, ¿no? Laberinto de hielo Uff A ver A ver Cómo queda esto ahora A ver Esto creo que no era tan difícil Vale, ahora sí Ahí está Vale, vamos con el fuego No queda de otra Si hubiese actuado rápido No tendría nada de vida Qué mal Vale, descongelamos Cierro un poquito de vida Vale Derritieron mi hielo Vaya, vaya Diablos Vamos Otra vez Qué pesado eres Qué pesado eres De verdad A ver Ahí está Fácil Vamos Vamos, vamos, vamos Vale Ahorita quizás Ya no vale la pena Usar el de fuego Ah, no Por Es las manos Verdad Muérete Vamos Bien ¿Has tenido suficiente, Oli? Ah Mi poder papiroflexico No fue suficiente Para doblegarlos Ante mi grandeza Estás bien, Oli Debes estar agotado Convertirse en un papel elemental Quita muchísima energía Silencio Ni se te ocurra compadecerme Te plegué para que me ayudaras A convertir este mundo plano En el reino origami Pero me traicionaste Y te aliaste Con estos plebeyos De papel No te das cuenta, Olivia Estás hecha de origami Deberías estar a mi lado Oli Tienes razón Somos de origami Pero no fuimos creados Para esto Al principio No éramos más que simples Láminas de papel Hasta que nos doblaron Un alma dentro Fuimos plegados Con amor Amor por el arte Por crear Amor por la vida Esa es la verdadera esencia Del origami Deberíamos ser amigos De todos los seres de papel Mientras haya amor En nuestros corazones ¿Intentas explicarme Lo que es el amor Y la amistad? ¿Tú crees que el Toad Que escribió Garabato Sobre mí Estaba siendo amigable? No me compares Con ese insensato Plano y endeble Nuestros dobleces Son la marca De nuestra grandeza Era de esperarse Que no entrarías En razón Hice tus dobleces A la perfección Tu corazón Es impecable Es puro Pero pienso En mendar mi error Te mostraré El verdadero poder Del origami Olivia ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo? ¿En qué se va a convertir? Se doble y se desdobla Sin parar ¿Qué está pasando? ¿Y qué haremos ahora? ¿Qué es eso? Bueno Todo se cae Ay no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una versión De él Enorme ¿Te preguntas Qué es todo esto Olivia? Pues he plegado La mismísima realidad La esencia del origami Es un poder Ilimitado De transformación Con ese poder Acabaré de una vez Por todas Con este patético Mundo de seres De papel Pero tú eres De papel también Mijo ¿Crees que nos Doblegaremos Ante ti Solo por origamizarte Los pectorales Y cambiarte el peinado? Hasta aquí Llegó mi paciencia Estoy harto de ti Y de tu flequillo De pacotilla Espera Bowser Tu discurso Fue muy Intimidante Pero mi hermano Es demasiado poderoso Ahora mismo Te podría aplastar Oli tenía razón Este lugar Está creado A base del poder Del origami En su estado Más puro Si eso Lo hizo más fuerte ¿Podrá ocurrir Lo mismo conmigo? Vamos a doblarte Bueno 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 Es un Bowser gigante Bueno Adorable Bien hecho Señorita Dorigami Llegó el momento De que le muestre Ese pelele apapelado Como lucha Un jefe De verdad Este tiene Más fuerza De lo que me imaginaba Creo que voy a necesitar Ayuda Oh De donde salieron Tantos círculos mágicos Tienes que aprovecharlos Mario Si golpeamos fuerte El suelo Con los brazos desplegables Bowser tendrá Un poco de ventaja Cuando Bowser Se acerque A un círculo mágico Corre y colócate Detrás de él Para usar los brazos desplegables Si Bowser Cambia el lugar Opin bebé Para cancelar tu ataque Vale Ok Vale Aquí estamos Vamos Vale No se pueden estar quietos Tomen unos juguetitos Para que se entretengan Un rato Bueno Ouch Levanta Levanta Vale Vamos Vamos Cambio de lugar Uy 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 Que vienen dos juntos Vale Uf Menos mal Ah Quédate quieto Bowser Vamos Vale Aquí estoy Vamos 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 Bowser Yo creo en ti Vamos 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 Se puede Se puede Vamos que se puede Vamos 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 Está cansándose Oli Está sufriendo Vamos Vamos Bueno No Aquí estamos Vamos No pienso caer en tus mugrientas manos Ven a ayudarme Mi fiel soldado plegado Uy Un zoom Que carota tan horripilante De donde salió Debemos hacer algo cuanto antes Mario Golpea el suelo con todas tus fuerzas antes de que esa cosa caiga sobre nosotros y nos aplaste Corre 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 Ah De aquí Vamos Vamos Vámonos Vámonos Uf Casi Uf Eso estuvo cerca Si no hubiéramos esquivado el ataque Nos habría apachurrado ¿Eh? Golpeó al suelo con tanta fuerza que Oli está en el centro nuevamente Ah ¿En serio? Estábamos tan cerca Este no es momento para rendirse Volvamos a intentarlo Mario Vamos Vamos Sin miedo al éxito Vamos 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 Ay Perdón Vamos 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 No canten victoria La batalla aún no ha terminado Otra vez el suomo Quítate Quítate de ahí Está otra vez Vamos 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 Está súper lejos Vamos 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 Ya estoy cansado De agitar el mando Vamos 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 No permitiré que me derrote una bola de enclenques Al ataque de mi fiel soldado Otra vez tú Qué pesado eres Vamos El que empuja al último empuja mejor Saluda al vacío de mi parte Mequetrefe Bien Grande Bowser No lo puedo creer Yo sé que en el fondo Oli era bondadoso Pero prefirió empeñarse en odiar a los seres de papel plano hasta el final Adiós hermanito Ojalá volvamos a encontrarnos algún día ¿Qué, qué, 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 qué? Ay, no puede ser No pueden ganar Los aplastaré a todos No Es enorme Así no vamos a poder detenerlo jamás Oh, espera Tengo una idea Antes de que nos fuéramos de su taller Aquel maestro de origami Me dio una cosa muy útil Llegó el momento de usarla Oh ¿Qué es eso? Es un círculo mágico enorme Oh Son como los sentimientos de Olivia ¿Un círculo mágico? ¿Lo van a usar para hacerme cosquillas? Patético Vamos Llegó la hora de la verdad Ay, no No me pongan a ordenar cosas Por favor Soy malísimo en eso ¿Perciben eso? Es mi rabia Esparcida en forma de gases letales Será mejor que se apresuren Porque en cuanto llegue a la plataforma Será su fin Apresúrate Mario Tenemos que reparar el círculo mágico Antes de que sea demasiado tarde Bueno Me parece que ya esto es un poco Bastante F Porque yo soy bastante Bastante malo No Ah Ya Ahí está Vale, ahí está uno Pone que esto debería ser amarillo No Vale, esto está bien así Está bien así Ya está, ¿no? No está bien así Ah, no, 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 no Uff Lo que pasa es que el rojo va acá El rojo va acá No No Déjame terminar Ah Déjame terminar Desgraciado Ah Fallé Fua Patéticos Ah Para el otro lado No Ahí está ¿Creen que se van a salir con la suya? A ver A ver ¿Qué hacen Si su querido círculo mágico? Uff Uff Vamos Vamos Uff Canallas Vamos Está listo el círculo mágico Brazos desplegables Toma 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 Desgraciado Lograste Mario Ya podemos usar el círculo mágico El maestro del origami me otorgó una última técnica de doblado Y es lo único que nos ayudará a detener a Oli A ver ¿Qué es? Es un martillo Oh Pero enorme Oh Vamos Por favor hermanito Entra en razón Vamos Toma 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 desgraciado Toma desgraciado Adiós Se acabó Dime que sí Que me quedo sin garganta Lo siento hermanito No podía hacer otra cosa Mira como te quedó el cuerpo Ay ¿Se me habrá ido la mano? No Olivia Ese ataque con el martillo resultó ser fenomenal Creo que hizo caer la venda de soberbia que me había tenido cegado todo este tiempo He sido tan orgulloso Creía que tenía derecho a todo Se me había acartonado el corazón Tenía el seño fruncido de forma permanente Qué desastre Un momento ¿Qué tienes en la barriga? Ah Eso Cómo duele Esa marca es la responsable de toda esta locura Se trata del garabato del Toad que me dobló Olivia ¿Me leerías lo que dice? Necesito saber qué me escribieron Quizás hasta me río y todo ¿En serio ni siquiera sabías qué estaba escrito ahí desgraciado? Ay Déjame ver Querido Oli Deseo que algún día llegues a reinar con justicia y bondad Este Se trata de un bonito mensaje del maestro del origami Solo te deseaba lo mejor como futuro rey Ah Ja ¿En serio? ¿En serio? De verdad Todo Por Porquería de Texto que escribió el Toad en el cuerpo de Oli ¿En serio? Y que de paso era una cosa buena ¿En serio? Decepcionante Ay Fui un rey pésimo Mira cómo le pagué por tanta bondad La rabia me cegó por completo Todos los Toad me parecían iguales Perdí la capacidad de ver las diferencias Lamento muchísimo que la princesa Peach y Mario se hayan visto envueltos en todo este lío Olivia Necesito que me hagas un favor Quédate las 999 grullas y luego dóblame para conseguir la número 1000 Cuando termines con el último pliegue se te concederá cualquier deseo que pidas No compensa todo el daño que causé Pero es lo único que puedo aportar ahora Te lo suplico Olivia Hazlo por mí No Se murió Hermanito Mario Debo confesarte una cosa No sé hacer grullas de papel Ay, en serio Oli podría haberme enseñado Después de todo hizo cada pliegue del castillo Y los míos Pero Ya es un poco tarde para eso Viene Toad Perdón, viene Luigi Y el maestro del origami Y Bowser Jr. y Kamek Ah, hola No me perdí nada importante, ¿verdad? Encontré al maestro del origami No, no te perdiste nada importante Qué va A lo mejor puede convencer a Oli De que termine con esta locura Ya que fue él quien hizo sus pliegues Me parece que es un poco tarde Ah, sí Recuerdo perfectamente este papel Era un color morado tan hermoso Por cierto, Olivia Me dijo un pajarito Que sacaste bastante provecho De la técnica del martillo gigante Que doblé en tu interior Qué alegría Un momento ¿Y todas estas grullas? La técnica de las mil grullas Está prohibida terminantemente No estarán intentando ponerla en práctica ¿Verdad? No es lo que parece Maestro del origami Pero ya que salió el tema ¿Podrías enseñarme a hacer grullas de papel? Es para... Una cosa nada maligna Lo prometo Bien, te enseñaré cómo se hace Supongo que en parte Todo esto es mi culpa Al fin y al cabo Yo doblé a tu hermano En fin Este será mi último pliegue de la vida Prepárate para doblar con afán A Olivia Le está indicando cómo doblarlo Oh, ahí está La última grulla Magnífico Ya tenemos las mil grullas Ahora solo tienes que pedir un deseo, Olivia Bien A ver Deseo que... Mil grullas Concédame mi deseo Que vuelva a su estado original Todo el origami que mi hermano plebó Wow Por fin La culminación de esta gran aventura Ahí está el castillo Y ahí va Oli Me da un poquito de sentimiento, la verdad Ah Soy muy llorón Mira esta Peach Cielos ¿Por qué estamos todos aquí reunidos? Princesa Peach ¡Qué alivio que hayas vuelto a la normalidad! Un momento Aquí falta alguien No está Olivia No está Olivia Dijo lo mismo que pensé No está Olivia Es verdad ¿Qué pasó con Olivia? Claro, porque el deseo era revertir todo lo que había hecho Oli de Origami Y Olivia era parte de eso que había hecho Ay, no No me digas eso Que lloro No, no, por favor No me digan eso No, por favor ¿Dónde está Olivia? No Me van a hacer que llore Por favor Devuélvame Olivia Está Bowser bailando Qué grande Qué grande Bowser ¿Dónde está Olivia? ¿Dónde está Olivia? Por favor Dígame que Olivia está bien El castillo que quería mostrar en el festival ¿Dónde iba a estar Oli y Olivia sentados ahí? Ay, Olivia 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 Ay, no me digan eso Que me pongo a llorar No ¿Dónde está Olivia? ¿En serio? Ay, no Ay, no Olivia Ay, qué bonito final Y bonito y a la vez triste Ah Ah, soy un Yoromi Ay, no Olivia Ay, no Mi corazón Ah No puede ser Que todo haya terminado así Buah No me lo creo De verdad No me lo creo De verdad Qué bonito juego De verdad Mi primer Paper Mario Y wow De verdad que me gustó muchísimo Aunque no soy muy fan Del sistema de batalla La verdad es que Fue muy bonita La historia El mundo en sí Y wow No me esperaba de verdad Este desenlace Qué triste De verdad que Me encantó El personaje de Olivia Era un sol En este juego Guau Guau Qué juego tan bueno Buenísimo Buenísimo Sé que me tardé muchísimo En En completarlo Un año entero En completarlo Soy consciente Pero Guau De verdad que me la pasé Muy bien Muy muy bien Qué gran juego Ahí al fondo Se ven cada una De las zonas Que Que se Bueno Que estuvimos explorando Ya no me salen las palabras Perdón Perdón De verdad que Juego maravilloso Si tienen la oportunidad Pruébenlo Porque de verdad Que vale mucho la pena Muy gracioso Tiene de todo Tiene momentos alegres Momentos graciosos Momentos tristes Wow Momentos random También hay bastantes De verdad que me encantó Totalmente recomendado Y Wow O sea Para ser mi primer Paper Mario La verdad es que quedé muy contento Y ojalá Probar algún otro En un futuro Porque me gustó muchísimo Ahí está el desierto De verdad que me da mucha tristeza Que Olivia ya no esté Y ahí está Charles Martinet La voz de Mario Luigi Y muchos más personajes Wow Y ahora no sé Honestamente no sé Cuál va a ser la siguiente serie Para el canal No lo tengo nada claro La verdad que no No tengo nada claro Así que bueno Cualquier Sugerencia que tengan Me lo pueden dejar acá abajo En los comentarios Y bueno Si yo tengo la disponibilidad De poderlo jugar Y con mucho gusto Lo veré Wow Olivia Bombi Que juego tan triste Porque todos se fueron Porque Wow 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 Y no me lo hice al 100% Todavía quedan muchas cosas Que buscar Pero bueno Eso ya yo lo haré Por mi cuenta Para no extender Más de De lo que debería El juego Ah Te dan agradecimientos a ti Ahí están todos los enemigos Del juego Hechos O sea Como son Antes de estar vivos Wow Que gran juego De verdad Que gran juego Increíble De verdad Que increíble Y no aparece Olivia En serio No me da ni un poquito De esperanza Wow Y ahí termina Amigos Ahí termina Así que nada Vamos a dejarlo por acá De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por acompañarme Durante toda esta serie La serie más larga De todo el canal Que duró más Prácticamente un año entero Gracias Por acompañarme Durante todo este recorrido Y por aguantar sobre todo La ausencia de videos Sobre lo largo que se hacía La espera entre video y video De verdad Muchas gracias por todo No sé cuál será la siguiente serie Ya lo iremos viendo Cualquier cosa Me la dejan aquí abajo En los comentarios Y nada más Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí No olvides dejar un buen like Si hubiera todo gustado Y nos vemos en la siguiente Con más Chao Cualquier cosa Así que la hoy Gracias.